Buenos, muy buenos días a todos. Los extrañé. Mi nombre es Albert Mizrahi y les estoy hablando desde el centro de la Florida. Este lunes 20 de diciembre, se nos fue ya el año completito, y junto a mí, aquí cerquita, en la hermosísima Naucalpan, Estado de México, tengo al mismísimo Víctor Sambudio, que nos hace el favor de conectarse. ¿Cómo estás, mi querido Vic? Buenos días. Buenos días, Albert. Buenos días, todos bien. Aquí iniciando la semana penúltima del mes de diciembre y del año. Muy bien. ¿Ya se te fue el año completo? Sí, se me fue el año. Fíjate que los extrañé la semana pasada. Faltaban tus inoportunas interrupciones ahí. Sí, me quiero imaginar. Espero que me hayan extrañado. Fue para que me valoren. La verdad es que no estaba haciendo nada. Estaba sentado en el sillón viendo la tele y nada más les estaba dando un escarmiento para que aprendan a valorarme. ¿Cómo ves, mi querido Vic? Pues nadie preguntó por ti, pero bueno, yo seguí dando el webinar. Pues ven, salagoma. Pues ven, salagoma. Los saludamos a todos los que están aquí conectados. Les recuerdo que la forma para comunicarse con nosotros, los que están conectados en vivo, es por medio del panel de preguntas. Aquí es donde vemos lo que nos escriben. Con gusto les conectamos y también ahí nos pueden saludar. Veo caras conocidas. Y el día de hoy, Vic trae un tema popular, bueno, interesante. Nos va a enseñar cómo hacer la integración entre Control4 y Sonos. Yo sé que no es lo ideal, pero a veces se requiere. Sabes que Sonos tiene buenos equipos. No podemos decir que no, pero como todo, ¿no? Son para cierto tipo de aplicaciones, de soluciones. Y ahorita más o menos les va a platicar Zambudio para qué y cuándo utilizar estos sistemas. Mientras, le pido a Leti que nos ponga ahí en el chat el mail para la gente que se quiera comunicar con nosotros por mail, que es seminario arroba control for mexico punto com. Seminario arroba control for mexico punto com. Ahí se pueden comunicar con nosotros, nos pueden escribir, nos pueden mandar sus preguntas, nos pueden mandar sus comentarios. Lo que ustedes gusten. Ya saben que nosotros no nos enojamos. Y también, pueden mandar a qué? Nos pueden mandar a la goma también. Nos pueden mandar a la goma. Y también, le pido a Leti que ponga un link ahí al canal de YouTube, Control4 en español. La gente que no nos sigue todavía en el canal de YouTube, se puede ir también a la goma. Ya llegamos creo a los 600. Los que no nos siguen, los que no nos siguen, vayan a la goma. Vamos a empezar a deselerarlos. Estamos en 598. Con dos almas puritanas llegaremos a los 600 y cerraremos el año de una forma bastante bonita. Vamos a ver qué dos individuos nos hacen el favor de dar un clic. Después de todo lo que haremos por ustedes, ¿sale? Lo único, lo único que les pedimos es un clic. Así que por favor sean generosos. Suscríbanse al canal. Métanse. Este va a ser el último webinar de este año. Entonces, para que no se me aburran, métanse a ver los que no han visto. Hay varios webinars buenos que dimos este año. Bueno, pues ahí se pueden meter a ver todo lo que hay. ¿No? Correcto. Déjame ver. ¿Qué video? ¿Qué video ha sido popular? ¿De actualización? Sí, el de los drivers de experiencia tuvo buenas vistas. Está bien. Los que no han visto, el agente de Multidisplay, que es el agente nuevo que sacó Control4, métanse a ver ese webinar. Está bueno. Y el agente en Multidisplay funciona bastante bien para aplicaciones comerciales, donde tienen varias televisiones o pantallas que necesitan controlar. Métanse a verlo. Estuvo bastante bueno. O no, mi querido Vic. Oye, Leti, ¿debes algunas donadas? Ahorita le debo unas donas. Un desayuno a Olivia. Un desayuno a Olivia. Oye, habíamos dicho para el webinar pasado que íbamos a regalar algo a la gente que haya aplicado. De hecho, le recordé yo en el webinar pasado que manden sus fotos de sus proyectos y la programación para que se ganen algo. Digo, no les dije qué premio. Pero del Multidisplay, ¿no? Sí, exactamente. Y les recordé que me lo mandaron aquí a Seminario, arroba Dealershop. Ah, no, Control4México. Y no, no me han mandado nada. Entonces, yo creo que el único ganador soy yo. Bueno, tienen de aquí enero. Vamos a regalar un control remoto, un NIO. Para el mejor proyecto que tenga integrado el agente de Multidisplay. Así es. Ahí está, señor. Yo les dije el premio de este Albert. Vamos a dejar un NIO para el mejor proyecto. Queremos fotos también del proyecto, ¿eh? No vaya a ser solo... Sí, y la programación también. La programación porque sí somos brutos, pero no tanto, ¿no? Es correcto. Y nadie quiere ganárselo, ¿eh? Relativamente. De hecho, recordándoles, no nada más se hace con el MOI, con el Media Over IP de Binary. También se hacen con las matrices de video, ¿eh? Acuérdense que es un Multidisplay Driver. Un agente. No es un Video World. Multidisplay. Para que lo tomen en cuenta. Bien, bien dicho. Bien dicho, Zambudio. Eres muy fresa, pero eres muy chingón. Muy bien. Este... ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, no. El desayunse lo denuemos a Olivia ahora. Ahora nos prestó sus equipos. Ah, muy bien. Muchas gracias, mi querida Oli. Siempre contribuyendo. Me da mucho gusto que Olivia colabore. Y les iba a decir algo importante. Ah, sí. Ok. Esto no les va a gustar. Bueno, les va a gustar y no les va a gustar. Pronto, no sé si ya todos saben, vamos a anunciar una cosa que nos acaban de anunciar a nosotros mismos. Y es que a partir del 31 de enero, del año próximo, obviamente, va a haber un incremento de precios en todas las líneas de Control 4 y de Snap Baby. Hay una carta muy larga, hay un choro muy largo en donde explican que la pandemia, que los componentes, que la logística, ya saben. Ya estamos todos acostumbrados. El hecho es que viene otro incremento en precios y les pido, por favor, todos los que tienen ya proyectos cerrados o están por cerrar proyectos, que se pongan a comprar los equipos que les hagan falta y no nos metamos en problemas después del 31 de enero cuando me vengan a pedir descuentos tras descuentos. Entonces, por favor, prográmense, hagan las compras de lo que necesiten y evitémonos problemas, ¿ok? Estoy terminando ya las listas de precios nuevas. En cuanto las tenga, se los voy a mandar para que tengan los precios nuevos. Y empiecen a cotizar sus nuevos proyectos ya con los precios actualizados y no me estén cotizando con proyectos con precios antiguos. ¿Estamos? Puedes checar si hay alguna pregunta, David, porque desde aquí no puedo preguntar. Puros saludos a Javier Ramírez, Raúl Criado, Carlos Quintero, Eduardo González. ¿Me puede poner desde dónde nos están escribiendo, por favor? Me quiero sentir internacional el día de hoy. Ok. ¿Ya de Naucalpan a Florida, mi hijo, ya es internacional? Sí, sí, no digo que no. Me quiero sentir, este, transnacional. Ok. Intercontinental también, ¿no? Este intercontinental me encantaría, pero la gente de España no nos está ayudando. También mamilas. No, que no nos escuchen. Bueno, te hablo, este, Javier Ramírez de Guadalajara, Armando López, Ciudad de México, Luis Aguay, República de Yucatán. Oye, Isa. Está bien. Ojalá y se independice. Sí, que se independice. No, sí fue. De hecho, sí se independizó, este, Yucatán. Bueno, el estado de Mérida. Pero, la verdad, eso fue así. Argentina, Raúl Criado, este, Víctor Hugo Sedeña, fue de Cabo Technologies. Bueno, este incremento de precios me imagino, me supongo, que va a ser en todos los mercados. Así que, señor Criado, puede irse preparando usted también para lo que le viene. ¿Ok? Estamos todos. Conste que están avisados, ¿eh? Igual voy a mandar un comunicado al ratito. Bueno, no sé si al ratito, pero esta semana lo voy a mandar. En donde vamos a anunciar el incremento en precios. Ahora, les voy a decir una cosa. Mucha gente ve los incrementos en precios como una cosa mala. Y espero que los vendedores me estén escuchando, todos ustedes. Y los dueños de negocios. Y la gente que está involucrada en costos. Siempre cuando nosotros pensamos en un incremento de precios, lo vemos de forma negativa. Yo no lo veo de forma negativa. Yo lo veo de forma positiva. Y les voy a explicar por qué. ¿Ok? Y si están en desacuerdo, con mucho gusto lo debatimos. Y aquí nos agarramos a madrazos. Pero ahí les va. El primer punto que deben considerar es que este incremento no es únicamente a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? El incremento de precios se transfiere a su cliente final. La utilidad que ustedes van a tener debería ser relativamente la misma. ¿Por qué digo relativamente? Porque los márgenes no cambian. ¿Ok? El mismo margen de utilidad que ustedes tenían antes, lo van a tener con los nuevos precios. Pero, ¿por qué es relativo a esto, Zambudio? A ver, tú dime. No, no, estaba, estaba viendo los nuevos precios. ¿Qué pasó? Te estaba sacando los mocos. Bueno. Esto es relativo porque ustedes van a vender más caro. El porcentaje de utilidad es el mismo. Pero van a ganar más dinero. Venden más caro, ganan más dinero. ¿Ok? Entonces, no lo vean como algo malo. Sé que a algunos clientes finales no les va a encantar, pero tampoco crean que el incremento va a ser considerable. Son incrementos pequeños que van haciendo de poquitos en poquitos para ir ajustando sus costos y sus precios. Hay una familia de productos que sí va a subir considerablemente, pero nada más una. Que es este, el chime. El chime va a subir como 25%, que sí está grave. Pero lo demás son incrementos pequeños. Entonces, no es nada que el cliente final vaya así a notar y vaya a hacer algo que perjudique la venta de un proyecto. ¿Me entienden? Entonces, pues, no lo vean como algo malo. Al revés. Yo creo que es algo... Albert. Ya se nos fue Albert del sistema. Albert, ¿me escuchas? ¿Puedes, hermano? Ya estoy. Albert. ¡Ey! Aquí estoy. Ya, ya estás dentro. Está bien. Sigue le dando. Que nos ibas a dar descuentos y no sé cuántas cosas más. Bueno, el chiste es que entiendan, ¿no? Es algo malo. Les va a generar... No es algo malo. Les va a generar más lana a ustedes. Y pues van a ser más ricos, ¿no? ¿Quién no quiere ser más ricos? Oye, Albert. Sí. ¿Has visto lo de Mater? ¿Qué de Mater, tú? No, no conoces lo que es Mater. ¿Qué es eso? El único Mater que conozco es el tractor de la película de Cars. Max es Mate. Mate. Max es Mate. Bueno, al rato te platico. Yo creo que para el siguiente año les vamos a hablar de esa tendencia. ¿Vale? Venga. Que no se hablen de Mater. Ok. Pero bueno. Está bien. Ni modo, Albert. El pesito está subiendo, señores. Yo que también, este... ¿Cómo se dice? Ocupo de ese tipo de tecnología. No automatización, sino electrónicos. Pues ya también se está viendo afectado en los precios. Gracias. Pero ahí ya es cuestión de cada quien de adaptarse también. A ver qué nuevos artículos dispositivos vienen. Creo que Albert está sufriendo con sus audífonos. O le está entrando una llamada. O simplemente ya se volvió a desconectar como la vez pasada. Y bueno, aquí dice Luis Aguaus, que el Aguaiz, que estaría ideal de hacer un webinar de cómo cotizar de alguna manera de físico efectiva. O sea, híjole Luis, es que eso depende de cada empresa. O sea, hay una sugerencia de cómo hacer los procesos para la venta de un proyecto. Pero no lo creo que sea tan específico esa parte. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, ahorita que regrese Albert, pues va a ser básicamente la integración de Sonos y Control 4. Ojo, aclaro, no es una solución que reemplace a lo que es audio distribuido de Control 4. Como lo mencionó Albert hace rato. Es una alternativa a una solución de audio inalámbrica o vía streaming. Pero no reemplaza la solución completa de la distribución de audio con Control 4. Antes de empezar a hacer la parte de la programación de Sonos, quiero mencionarles algo muy importante. Por ahí, las semanas pasadas he tenido algunas llamadas de ustedes correspondientes a la actualización del DS2 o el DS2 Mini. Han tenido problemas para generar las llamadas, han tenido problemas para recibirlas y para enlazarlas. Entonces, ya revisamos todos los artículos en Control 4 y, bueno, nos menciona hacer ciertas configuraciones. Pero hay una cosa importante que les quiero ayudar a ustedes a comprender un poquito mejor. Ya que no es cuestión de Control 4 o de Snap AVI para poderles dar este tipo de solución. Uno de los puntos importantes que deben de saber antes de integrar un DS2, DS2 Mini o un Chime, es esta configuración. Déjenme compartirles la pantalla y ahorita ya les muestro el artículo a lo que se refiere. Espérenme un segundo. Aquí está el monitor 2. ¿Ya lo ves, Mario, el monitor? Ahí está. Este, es una configuración que tienen todos los routers. Esta configuración del SIF menciona lo siguiente. Aquí presenta los fallos que genera cuando está activo dentro de un router. Para no indagar tanto en este artículo, les voy a compartir este artículo en el chat para que lo puedan leer. Mande, Albert, casi no te escuchas. Ah, no sé qué tiene esto. Oye. Mande. Te quiero interrumpir, ¿puedo? Ah, ya, espérenme, no te preocupes. Dice, dice Luis Aguay, dice, estaría cool un webinar de cómo cotizar de alguna manera, un webinar de cómo cotizar de alguna manera psico efectiva, donde no se clave el cliente con cómo que un dimmer cuesta 210 dólares. Le vamos a hacer a Luis Aguay un dimmer de cómo conseguir clientes que no sean marros. Es lo que le tenemos que hacer a Luis Aguay, cómo conseguir clientes con billete. Podemos hacer un webinar de procesos para la venta de un proyecto, pero decirle así que cómo hacer su trabajo, pues no es tanto así. No, pero no es mala idea. Hay que hacer un webinar de venta. Ah, sí, no es mala idea. Pero, este, sí, no, también, este, se consigue, se consigue por lo cliente tacaño. Bueno, el punto no es ese. La cuestión también es de que hay que adaptarse a las circunstancias en donde se coloque el producto. Muchas veces los clientes, por ahí una, no lo voy a mencionar, tienen una, una famosa, este, líder sindical, en la cual nada más decía, es que nada más porque soy la persona que soy, me quieren vender caro. Bueno, una cuestión es vender caro. Mande. Fíjate que Luis tiene un punto. Luis tiene un punto. Y ahorita ya regresamos a lo de Sonos. Ya sé que nos tragamos ya a la mitad de la mañana, pero... Estaba hablando de otra cosa, aparte de Sonos, ¿eh? Sí, no, ya sé. Estabas hablando de tu DSDOS. Este, Luis dice que una casa donde él vive vale 10 millones de pesos, mientras en la Ciudad de México vale 50 millones de pesos, mientras seguramente en Estados Unidos vale 100. Sí, lo entiendo. Entiendo la diferencia de precios y los costos asociados, pero esto no va relacionado con el costo de la casa, Luis, porque entiendo que la casa sea más barata en ciertas partes de la República por los costos de terreno, etcétera, pero el sillón que se va a comprar tu cliente, si es un sillón, no sé, de una marca que se vende en toda la República, pues va a costar lo mismo en donde sea, ¿no? Y si va a comprar, qué sé yo, una, su ropa, y se va a ir a Zara a comprar su ropa, pues le va a costar lo mismo que esté ahí o esté en la Ciudad de México o esté probablemente en Estados Unidos o en algún otro lado. Claro, esto, lo que hacemos nosotros no va relacionado con el costo de construcción. Acuérdense, lo nuestro va relacionado con el costo de muebles, de acabados, de cortinas, etcétera. ¿Ok? Aparte, son productos americanos. No son productos en los cuales tú compras los insumos y construyes la solución. Son productos de marcas que se fabrican a nivel internacional, ¿no? No es comprar cemento y varilla y construir algo con la mano de obra local. No es eso. Lo que sí podría ser más barato, Luis, es el costo de la mano de obra por instalar estos equipos, pero el costo de los equipos no jala. Aunque no importa, entiendo lo que me dices y sí es bueno. Voy a prepararles un... Conozco a un vendedor muy, muy chingón, muy bueno. Lo voy a invitar al webinar. Se llama Albert Mizrahi. Le voy a decir que nos acompañe y le damos un... Mira, vive en México, imagínense. Por eso dije, lo voy a invitar al webinar. Y les damos un... A la ciudad de Naucalpan, está bien. A la ciudad de Naucalpan. Dice Raúl Criado que la inflación en Estados Unidos es del 7%. Sí, más o menos alrededor de eso es el incremento en precios. Entonces, el señor Criado tocó la campana. Y Eduardo González dice que no se vende. Vete a la goma, señor González. Entonces, vamos a echarnos una competencia. Voy a buscar una competencia de ventas. Y los voy a retar a todos ustedes. Pero sin que tengan colegas, ¿sale? O sea, háganle cuenta que no conocen a nadie políticamente ni socialmente. Que sea un cliente... Pero te voy a decir que vale. O sea, yo estoy guapo. Eduardo González está asqueroso. Entonces, eso también cuenta, ¿eh? O sea... Qué chingón Eduardo, no. Sí. Si yo nací con atributos físicos superiores, ni pedo. O sea, es lo que me tocó y cuenta. ¿Estamos de acuerdo, Eduardo? No, ma. Es que ve... Está bien. O sea, a ver... ¿Estás leyendo o no? Estoy leyendo. Dice, esa nariz es impecable para la venta. Sí, porque los amenazo. Cuando ven que mi nariz se va acercando, van cediendo. Ya te voy a explicar cómo se hace, mi querido González. Pero ya están saliendo de contexto, señores. Mejor eso lo hablamos para el siguiente año, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a enfocarnos y ya? Sí. Como dice Juan Fernández, vamos a hacer la de Wolf of Wolves. A ver quién nos vende la mejor pluma. Ok. No, fíjate que, Leti, si estás ahí. Leti, estás ahí. Como jugaban los... Leti. Leti. Leti, ¿estás viva? Que nos conteste. Quiero, Leti, por favor, que me busques. Una plática de ventas. No estaría mal. Buscar... Hay mucha gente que se dedica a hacer como pláticas de ventas. Leti, ¿estás...? ¿Puedo decir alguno, por favor, Leti? Ah, dice que sí está escuchando, Leti. Aquí lo tengo en el taboz. ¿De qué? A ver que no sirve ese micrófono. Ah, no sirve ese micrófono. Los manos libres. Pero, a ver, traigo mucho feedback. Cúlgale ahí. Ya me está contestando. Este, búscame, Leti. Hay mucha gente que hace como pláticas de ventas. Entonces, no sería mala idea que tuviéramos un webinar con una de estas personas. Que nos haga como una plática de ventas. Bueno, por ahí mi amigo Ramón Barragán me regaló un libro que se llama Vendes o Vendes. ¿No lo han leído? Es muy bueno. ¿Es muy bueno el libro o es muy bueno Barragán? No, Barragán. ¿Quién sabe dónde anda ahorita? No, no, no. Este, no, es muy bueno. Yo ya lo leí. Bueno, voy por la mitad. Pero sí, este, sí es muy buen libro para tomar en cuenta cómo comportarse con un cliente, cómo involucrarlo en el proyecto, venderle. Y, pues, no nada más se trata de darle un precio, sino saberlo llevar durante el proceso. Oye, dice, dice Alonso Gómez. Dice, ¿quieren un consejo millonario o la propina en pocas palabras? Ahí empezó el cargo. No tengo tu pregunta, pero, a ver, danos un consejo millonario, señor Gómez. ¿Quieren que ya empecemos con sonos? Ya se nos fue la plática. Nada más que tras de Alonso su consejo millonario. Vamos a hacer algo, es el último del año, Albert. Ya te la pasaste interrumpiendo todo el año, pues, ¿qué más da ahorita que termines? A la goma, ¿no? Mejor cerrar con broche de oro. Es correcto. A ver, ¿qué sucede con Alonso? ¿Me está albureando o sí nos va a dar un consejo millonario? No, no has visto a este cuate de las redes sociales, se llaman Carlos Muñoz. No. Es conferencista y hace, este, bueno, no es un webinar, se hace, hace conferencias acerca de cómo ser millonario. No, creo que no te consejo. Sí, luego te mando el link y, digo, ya, equipo, ya. ¿Qué ha pasado con el tiktokero que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? Ah, Luis Aguays. Es ese tiktokero que nada más, este, la pasa hablando de todo lo que hace en el mundo. Está bien. Sí. Con cada quien. El otro día me metí otra vez a ver su tiktok. Sí tiene bueno. Cuando se puso a llorar con la película de Bohemia Rhapsody. ¿No lo viste? Búsquenlo. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre en tiktok? Bueno, ahorita se los ponemos. Ni lo sigo. Si me estás escuchando, Luis, yo soy el que te tiro hate ahí en tus redes sociales. Dice Luis Aguays que se murió. Mira, Luis, tranquilo. Está bien, ya. 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 Bastante fácil. No sé si estás viendo la pantalla, Albert, la que estamos hablando antes de que interrumpieras, acerca de la configuración ZIP-ALG. Ese es un problema muy común que está hoy en día cuando ustedes tienen un videoportero, un DS2, ya que últimamente nos han hablado de que las llamadas en los teléfonos, bueno, en los intercom no se genera, se cancelan, se cierran. Y básicamente ese problema ya lo hemos encontrado que viene configurado dentro de todos los routers, incluso en los de Package y Aracnes. Lo que menciona este artículo, en realidad, es de que si nosotros tenemos ese tipo de problemas, la mejor solución es deshabilitarlo dentro de cada router. No todos los fabricantes de routers manejan esta configuración. Y lo que es importante es de que cuando ustedes presenten ese tipo de problemas con el DS2, es ideal que lo deshabiliten. Ya por ahí en el chat ya les compartí este link de este artículo. Y sí es importante que lo desactiven, ya que muchas veces nosotros telepáticamente no podemos estar en el sitio. Y ahorita les voy a presentar otro artículo en el cual Control 4 ya menciona que no tiene, cuando se manejan equipos de terceros en redes, ellos no tienen ya la, no es la capacidad, sino ellos no van a implementar la solución ya que desconocen estos dispositivos. Entonces, recordando esa parte, sí hay que leerlo. Les ayudaría mucho, señores. Nosotros ya los hemos hecho en básicamente todos los proyectos. Y así evitamos el conflicto de que las llamadas no se generen correctamente cuando tenemos el DS2. ¿Vale? Ahorita el artículo relacionado que menciona Control 4 es el siguiente. Les voy a compartir este artículo. Red, problemas notificados con dispositivos de terceros. Para no entrar tanto en detalle, pues aquí vienen todos los problemas que menciona a través de las diferentes marcas y equipos que se manejan dentro de las redes. Pero el punto importante en el que estoy mencionando ahorita es este, la acción rápida. Debido a las diferencias en la configuración entre varios fabricantes de dispositivos, el soporte técnico no puede ayudar con la instalación o configuración de los dispositivos de red no vendidos por Control 4 y Snap AVI. Esto lo menciona directamente Control 4 en Estados Unidos. Nosotros les hemos estado ayudando en los webinars de tomar trucos, configuraciones, para que puedan todavía mejorar este tipo de configuraciones. Ya que siguen usando el módem del proveedor de internet como router principal. Y eso ha sido uno de los conflictos con ustedes en los cuales pues no tienen esa solución. Ya bueno, ahorita ya que lo mencionó este Luis acerca de los proyectos, pues es tan importante el venderle un gamer como un router y que este router sea de una mejor calidad. Ya que muchas veces malbaratan lo que decía Control 4 hace un par de años. Decía que si tenían un sistema de documentación que valía 50 mil dólares, ¿para qué ponerle un router de 100 dólares? Ahí habría que mejorarlo, ponerle un router ya sea de 1.500 dólares, pues para que tenga la capacidad de administrar todos estos dispositivos. Este aunado también se refiere con lo de Sonos, a lo que vamos a entrar ahorita. Antes de que entres a los Sonos. A ver, señores, están vendiendo sistemas de cientos de miles de dólares. No pongan redes baratas para ahorrarse 20 pesos. El dinero no se lo están ahorrando a ustedes, se lo están ahorrando a su cliente. Y al ahorrárselo a su cliente, se van a comprar problemas ustedes. Exactamente. Por favor, utilicen los dispositivos que recomienda la marca. Y no solo que recomienda la marca, que la marca diseñó y fabricó para este tipo de sistemas. No jueguen con eso. La red es lo más importante del sistema. Lo saben ustedes. ¿Ok? Además, el monitoreo remoto es lo de hoy. Se los aviso. El monitoreo remoto es lo de hoy. Así que lo que les está tratando de explicar Samudio, es que si le hablan para pedir soporte técnico de una red Ubiquiti, les va a colgar el teléfono. Es correcto. O sea, si los ayudamos en, a ver, muévele aquí, hazle aquí, pero la verdad ya no es nuestra responsabilidad el que ustedes, este, como se dice, ocupen otro tipo de dispositivos. Si los ayudamos, pero también sean conscientes de que, pues, no ocupen equipos baratos. Y esto ha unido, Albert, también con lo de Sonos, porque ya cuando, por primera vez, un cliente X se compra un dispositivo Sonos, la primera bocina va a funcionar de manera excelente. Al momento de involucrarse en el audio distribuido, este, y quiera implementar más dispositivos, y los quiera conectar, conectar de manera inalámbrica, pues, es ahí donde van a empezar todos esos, ese tipo de problemas. Una de las cuales se llama latencia, en la cual hay diferencias de audio entre speakers, y eso va a incomodar al cliente cuando quiere poner las múltiples zonas al mismo tiempo. Ahorita les voy a compartir esa parte de esos artículos. En la semana pasada aquí con Mario estuvimos trabajando en esa parte, en la cual, este, pues, a muchos les genera conflictos en, ok, ya tengo un router, ya tengo, este, mis equipos de Sonos, y, pero el problema que tengo es que cuando pongo todos los equipos a trabajar al mismo tiempo, al mismo tiempo tengo mucha latencia entre los speakers. Entonces, por ahí les voy a compartir un artículo de que es, este, latencia. Nada más déjenme, déjenme buscarlo y, ahorita lo encuentro. Ok. Entonces, este, es importante, señores, que la red dentro de una residencia ya sea, ya esté bien configurada, sea administrada, y que los equipos sean de buena calidad. Este, ya lo mencioné este una y otra vez, pero para nosotros sí nos genera conflicto porque no estamos en el sitio y no sabemos en qué condiciones estén esos equipos. Ahorita les voy a compartir este artículo, este lo encontramos aquí en Wikipedia, y es una relación completa, o un artículo completo en lo que habla de lo que es la latencia. Como lo ven aquí en la imagen, déjenme ver si se puede ampliar un poquito más. Aquí está. Lo que hace un speaker de Sonos literalmente es el, la codificación y la conversión de audio. Cuando nosotros tenemos una fuente digital dentro de un speaker, lo que se hace es esto. Tenemos una captura, una codificación, un multiplexado, un buffer en codificación. Ahorita les voy a mandar el artículo de lo que es un buffer. Y posteriormente se genera la transmisión. Aquí donde está la transmisión, automáticamente entra lo de redes, en los cuales donde si tenemos deficiencias, ya sea inalámbricas, o de cableado, o de equipos, pues es ahí donde vamos a, ¿cómo se llama? A tener problemas con la comunicación. Y posteriormente dentro del, de la parte de la bocina, pues ya tenemos lo que es el buffer en decodificación, el de multiplexado, la decodificación y la presentación. Esto es un proceso en teoría de lo que hace un speaker de Sonos. E inclusive también puede ser el de Triad, o el de otras bocinas inalámbricas, que se conecten a través de la red. Una de las partes importantes también mencionadas en la red, es el buffer. ¿Qué es el buffer o el buffering? Aquí en este artículo, menciona lo que es el buffering. Es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos de manera temporal, normalmente para un único uso. Este, este buffer es que cuando ustedes hacen el, transmiten el audio de una aplicación de Spotify hacia Sonos, el equipo necesita tener este buffer activo, para que posteriormente pueda almacenar, poquita información de la música, y la pueda empezar a procesar, en este caso a reproducir. Y bueno, el buffer lo puede tener tanto el speaker de Sonos, como los routers. Es importante que cuando ustedes consigan un router, el router tenga suficiente memoria RAM, para poder tener espacio para los buffers, para los buffers, perdón, y poder transmitir los datos. Esto en general, estamos hablando en Sonos, pero cuando cargamos, no sé, el Apple TV, el Roku, el Fire TV, o n cantidad de dispositivos que se, que hacen streaming, sí es importante que su router sea de buena calidad, para que no tengan pérdida de datos, cuando estos se transmitan de un dispositivo a otro. ¿Vale? Entonces ahorita les voy a compartir ese artículo, y ya por último, pues ya nada más nos falta ver esta parte, en lo que es la latencia en general. Aquí la latencia en general, también genera algunos ciertos conflictos, y bueno, la latencia, y el problema de esto, se genera por el buffer. Entonces si no tenemos un buen equipo, en el cual el buffer inicia mucho más rápido, pues vamos a tener mayor latencia, y este a su vez, pues va a tener conflicto con, con la reproducción de las músicas. ¿Vale? Estamos claros hasta ahorita. Entonces en cada artículo que les comparto señores, aquí viene un listado, de todo lo que necesitan ustedes saber, para evitar ese tipo de, de conflictos. Entonces ahorita se los comparto, y vamos a iniciar con la parte de, de Sonos. Ojo, no estoy hablando de los fallos de Sonos, estoy hablando de los fallos en general, que puede presentar la red, cuando nosotros instalamos Sonos, y otros dispositivos. Déjame copiarlo. Doctor, tal vez nos fue el señor Albert. Que bueno, ya. No, no, aquí tenemos que ya me dormiste. No estoy roncando, porque soy buena onda, pero aquí estoy. Entonces échate una dormidita, yo sigo aquí trabajando. No me he hecho una dormidita, les digo que somos 599 suscriptores en YouTube, no voy a seguir hasta que no seamos 600, estoy en huele. Entonces, ¿cómo ves Albert? Que todos estos problemas se generan dentro de la red, y es importante que, que lo puedan, que lo puedan ver. Entonces, ya les ayudé demasiado con este, con esta información, señores, para que tomen en cuenta, que cuando van a instalar un equipo de Sonos, tengan una buena red, y consideren todos los dispositivos que se van a conectar. Acuérdense que no nada más es Sonos, existen las Smart TVs, los Smartphones, y las consolas de videojuegos. ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Por aquí nosotros, ya habíamos hecho la integración de los equipos de Sonos, habíamos considerado... A ver, time out. Antes de que empieces ahí, vamos a platicar un poquito, de los equipos de Sonos. Ok. Este, Sonos es una marca, que vende audio, únicamente audio. Ok. Su interfase, de audio es buena, es muy buena, y es muy fácil de usar. Y sus equipos son limitados, pero también son buenos. Ok. La gente está muy familiarizada con Sonos, y se van a encontrar en muchas obras, en donde el cliente quiera a fuerzas Sonos. Por eso, existe la integración con Control Force. No quiere decir que deban usar Sonos en todas sus obras. Ok. Los sistemas de Sonos son principalmente, para donde tienen que buscar soluciones inalámbricas. Ok. Recuerden que, siempre lo ideal, es tener soluciones cableadas, y más, en temas de audio, porque si no, empiezan a perjudicar, el tema de la red. Empiezan a saturar el Wi-Fi, etc. Déjame, pongo una foto, Alberto. en la cual está de, este, ¿cómo se dice? En la cual tienen 30 Sonos Connect, imagínate, para hacer un audio distribuido. Y esa la, la, déjate, la voy a mandar, y ahorita la, la saco aquí en el, en el webinar. Bueno, el tema, si no, está, está, ya la viste. Sí, aparte, seguramente les termina saliendo más caro. Es correcto, les termina saliendo más caro, porque son Sonos Connect, no Sonos AM. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el Connect y el AM? El Connect, el Connect conecta hacia un amplificador, y el AM ya viene incluido el, el amplificador. Correcto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el equipo que necesitas, para integrar a Control 4 con Sonos, si lo hicieras únicamente para el tema de control? ¿Y cuál es el equipo que necesitas, para integrar a Sonos con Control 4, si quisieras utilizar la amplificación de Sonos? Ok. Depende el tipo de solución. Por ejemplo, un Son Play One para espacios pequeños, donde ya no hay preparación como tal, de cableado, ni de datos, un Sonos One inalámbrico, pues puede funcionar. En un lugar, ya como en una oficina, en una biblioteca, algo más estético, y quieras tener un par de parlantes, o bocinas, en este caso, pues necesitas un Sonos AM. Un Sonos Connect, lo ocuparías cuando ya tienes un sistema de audio ya instalado, y posteriormente quieras integrar la solución, del audio por streaming. Entonces, aquí, bueno, lo que ofrece Sonos, literalmente, es varios tipos de solución. Lo que compete, es que en algunos casos, se va a conectar de manera inalámbrica, o de manera alámbrica. es importante que ustedes, antes de vender la solución, sepan si es viable conectarlo vía Wi-Fi, o vía cableado. Aquí ya tengo la foto, Albert, déjaselas presento, pues para que se den cuenta de que, bueno, el tipo que vendí este tipo de solución, imagínense todos los problemas que tiene todos los días. Tiene 30 Sonos Connect, centralizados, en los cuales me imagino que sí están cableados, pero aquí resulta ser de que, aparte de los Sonos Connect, pues tienen los amplificadores. Pero el problema que presenta, es de que después de cierto tiempo de uso, tienen que reiniciar todos estos dispositivos, pues para que puedan volver a funcionar. Entonces, sí es una solución, pero pues también hay un límite, de hasta cuántos dispositivos puedes tener dentro de una misma red. Y aquí, si se dan cuenta, pues 30 dispositivos es demasiado. Por cada, por cada espacio de rack, tiene 6 Sonos Connect. Estos están apilados de manera, bueno, están acomodados de manera vertical, no horizontal. Y entonces tiene 30 dispositivos, a los cuales me imagino que el cliente ya está familiarizado, está contento con el equipo de Sonos, le gusta cómo se escucha. En eso no discutimos nada, pero si se dan cuenta, el límite de dispositivos no lo contempla ni Sonos. Y los problemas que presenta, pues son estos, que literalmente después de cierto tiempo, deja de funcionar. El buffering del router, se satura, y por ende se tiene que reiniciar, pues para que libere espacio, y pueda volver a correr toda la música. Muchas veces nos han hablado de que, bueno, es que Víctor, antes no me daba problemas este tipo de soluciones, porque ahora sí, bueno, como les dije hace rato, pues va sumando más dispositivos en streaming, que va ocupando más ancho de banda, más buffering, para poder hacer el streaming, de todo este tipo de información. Entonces, este webinar no es para echarle tierra a Sonos. No, Sonos es bueno, es una buena solución, nada más que sí es importante saber cuándo utilizarla, y cuándo no. Ok, vámonos ahora, si quieren, ya a cómo integrar a Sonos con Control 4, después de 40 minutos, de decir pura bobada. Ok, oye, para terminar, te voy a hablar de tu dios en los monos, que fue el hombre del año. Ya, ya me cayó. No es solo mi dios, es el dios de todos, pero como tú quieras. Nada, no necesitas, pero bueno, este, déjame eliminar todo esto, vamos para que no me digan nada, si ya lo tenía programado, ya lo había hecho antes, y lo vamos a eliminar todo. Aquí tengo yo, ahorita en los bancos de trabajo, tengo un Sonos AM, un Sonos Connect, y un Play One de Sonos. Tenemos tres zonas de audio, en las cuales vamos a trabajar con estos dispositivos. ¿Sale? Últimamente, señores, han salido drivers, en los cuales, este, ya se pueden integrar de manera más rápida. Drivers en cuanto a conectividad a IP. Estos drivers tienen un, puedo decir, dentro del mismo driver, hay un script, en el cual, hace la función de SDP. ¿Cuál es el SDP? Es el autodescubrimiento. Entonces, en Roku, en Fight TV, el de Sonos, ya prácticamente, igual como lo vimos en el DNS, cuando metemos el driver de este dispositivo, ya no es necesario poner la IP, que le damos, que colocábamos antes de, de configurarla. Ya simplemente al momento de, meter el driver, en el composer, y posteriormente, conectar este driver, simplemente seleccionamos, a la zona en la que corresponde. Albert, ¿tienes eco? No, no es eco, dos mil niños echando desmadre. Que sí, ya lo escucho como eco, o sea, sí llega un momento, que ya no lo escucho. Ya, pasa como eco, pero con mis hijos. Ahí, aquí, aquí arriba, tengo, aquí todo lo de Sonos. Aquí arriba, tengo el, el key digital, que ya también configuramos, como el multidisplay driver. Entonces, ahí para el amigo Alonso Chávez, no te quedes con la duda, aquí ya habíamos probado el, el multidisplay driver, aquí en capacitación, sí funciona. Ok, bueno, ¿qué es esto? Bueno, nada más tenemos aquí un EA3, este, tenemos un Roku, y bueno, tenemos la configuración del multidisplay driver, con un key digital. Yo voy a añadir primero, voy a, este, voy a, voy a, voy a añadir, voy a añadir, perdón, déjame tomar, un café, un Sonos Connect. Bueno, en realidad, el driver de Sonos, es este, este va específicamente a cualquier dispositivo de Sonos. Déjalo, busco totalmente en línea. Ok, no sé si alcancen a verlo, si se alcanza a ver Mario, ahí los, los iconos todo, comenté en una pantallita de 14 pulgadas, y no sé si se alcanza a ver completamente. Ok, el único driver que ocupamos ahorita, es el que se llama Sonos. Está el Sonos Network, y el Globalin, ahorita los vamos a especificar para qué sirve. Bueno, bueno, en la solución de una sola zona, agregamos el, el driver de Sonos, que está certificado por Control 4. En el momento que lo agregamos, se agrega este dispositivo como un driver universal, para que pueda trabajar con cualquier Sonos, puede ser Connect, Am, este, PlayOne, el 5, o incluso hasta la barra. en el momento que lo agregamos, si se dan cuenta, aquí ya agregó el driver de Sonos Network, que es el que nos va a permitir, el añadir, los demás dispositivos, a través del mismo driver. Tenemos el equipo de Sonos, nos vamos a las propiedades, y bueno, cuáles son esas propiedades, la versión, este, la habitación en la que, en la que vamos a utilizar este Sonos, y la parte del Play y Pausa, cómo se debe de comportar, cuando activamos y desactivamos, estos dispositivos. Lo que debemos saber aquí, al momento de ingresar este driver, es primero, el que, la configuración, aquí en los artículos que estábamos leyendo, en los artículos nos dice, antes de ingresar, este, este driver, toda tu configuración de Sonos, ya debe de estar funcionando. Déjame ver si puedo aquí ponerles el, el, ¿cómo se llama? el, el hacer el, el streaming de, de Sonos. Le ponen las aplicaciones, aquí en la, en la computadora. Entonces, este, previo a eso, nosotros ya configuramos estos, estos Sonos en, su zona correspondiente. Y lo que vamos a hacer ahorita, aquí en el, en el estudio, pues vamos a añadir, el driver, del Sonos del estudio. En este caso, solamente lo que hacemos es, escoger, el dispositivo. En este caso es estudio. Y este driver estudio, es el que tenemos, eh, en el Sonos Connect. Al momento de ingresarlo, nosotros ya tenemos, eh, el driver habilitado en la habitación. Lo único que tenemos que hacer es, la configuración, de los endpoints. El indicarle a la habitación, que existe un dispositivo de audio, y este dispositivo de audio, va a controlar la música. En este caso nos vamos, al audio endpoint. Escogemos el Sonos, y el control de volumen. En el momento que habilitamos, esta función, en el, en el Composer, sabemos que ya existe, en la habitación de estudio, en la cual, que cuando nosotros enviamos la música, el dispositivo encargado, de controlar el audio, y el volumen, es el dispositivo de Sonos. Hay que refrescar señores. Estoy abriendo ahorita, la aplicación, en el otro monitor, para que se los pueda, presentar. Un segundo. Mientras, aquí estoy monitoreando, sus preguntas. Alonso Chávez, dice, ¿Qué otra marca, de networking, recomiendan? Le digo, Aracnes o Package. Aracnes o Package. Yo muchas veces les menciono, yo no estoy peleado, con ninguna marca. La cuestión es, de que sepan configurarlos. Ahí, por ahí tu amigo, Luis Aguadis, usa Microtec. Otros usan Ubiquiti. Pero, tomen en cuenta, que hay, este, gamas. No, tomen en cuenta, que cuando se mueran, van a quemar en el infierno. Si ustedes quieren ir al infierno, cuando se mueran, en esos más, cada quien cabe lo que quiera. Ok, sigue, ya tocamos el tema. No, no vamos a volver. Cada quien cava lo que quieras, tienes toda la razón. Entonces, ya lo dieron a Albert. Entonces, si ustedes se quieren, cavar su propia tumba, ocupen otras marcas. O sea, estoy abriendo aquí la aplicación, Albert, pero no, no me está, este, no me está habilitando. Estoy bajando la otra, y podértelo presentar. Aguente, un segundo. ¿Por qué no borré el controlador? Porque, este, ya lo tengo ligado a la cuenta, y ya, ya debe estar funcionando aquí la aplicación. Aquí debe estar cargando, pero, ahorita no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Solamente tenemos una zona de audio, y, el, el, el Sonos Studio ya está habilitado dentro de la aplicación. ¿Vale? Ahí vamos bien. ¿Qué puedo escuchar dentro del Sonos? Ok. Muchas veces, nos han llamado ustedes diciéndonos que el Spotify no lo pueden reconocer dentro de Sonos. El Spotify Connect es un driver, este, universal, para que, este, este driver, cualquier fabricante, lo único que puede hacer, o más bien Spotify, lo que decidió hacer es de que ya no se puede navegar dentro de su aplicación. Lo que decidió hacer es de que todos la música, los playlist, los artistas, los álbumes, y podcast, y demás, todos se envíen desde su propia aplicación. Esto aquí lo tenemos. Esto es lo que hoy hizo Spotify, el Spotify Connect. El poder mandar la música a través de su aplicación a cualquier tipo de altavoz. En Control 4 tampoco podemos navegar. Entonces, si ustedes tienen la circunstancia de que quieran enviar o navegar desde la aplicación, este, de Control 4 y enviar música de Spotify, no se va a poder. Todo tiene que ser a través de la misma aplicación de Spotify. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto primero? Bueno, es importante que ustedes sepan de que la navegación, a través de Sonos ya no existe. Por ahí, tengo un artículo del 2016, en el cual Sonos dejaba de trabajar con un gadget, y ahora se iba a integrar con nuestra plataforma. Sonos no. Esta, esta parte evolucionó, no sé si a los que tienen tiempo con nosotros, hace, sí, como cinco o seis años. Antes Sonos lo integrábamos, y podíamos navegar nativamente, como si fuera cualquier dispositivo. Pero hoy en día, Sonos fue el que decidió hacer ese cambio, para trabajar con nuestras plataformas. Entonces, ya no podemos navegar dentro de Sonos. Lo que tenemos que hacer nosotros desde Control 4, para poder enviar la música, es añadir los servicios de streaming. Ojo, ahorita solamente estoy, este, tomando en cuenta que existe un dispositivo Sonos. Para que yo pueda trabajar desde Sonos en Control 4, solamente me va a permitir hacer esto. Me voy a estudio y a escuchar. Aquí yo, desde mi aplicación de Sonos, ya había añadido estos playlists, para que puedan trabajar, este, en la habitación. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero navegar desde Sonos, simplemente, pues no, no me habilita nada, vuelvo a refrescar. Y lo único que puedo hacer, digamos, ahorita en este, en esta circunstancia, es, activar la habitación, activar el Sonos, y poder mandar la aplicación desde, desde cualquier dispositivo. Déjame ver si aquí. vas a activar el audio de Sonos en esa zona, y el cliente tiene que entrar a la aplicación de Sonos, y desde ahí moverlo. Exactamente. Déjame ver si aquí se puede instalar la de Sonos. Y bueno, ahorita simplemente, nada más tenemos un Sonos en la habitación, y, si no tuviera yo los playlists grabados desde Sonos, no puedo hacerlo. O sea, si no tienes un playlist grabado, ¿qué hace? ¿No toca nada? No, nada más, este, parte de lo que está tocando. Por ejemplo, aquí ya activé Sonos en estudio. Si yo me voy a mi aplicación de Sonos, y mando la música, me va a decir el current media, el current media es lo que está trabajando en el Sonos. Ok. Por eso yo creo que piden, que antes de que empieces la integración, tengas el sistema de Sonos ya funcionando, programado. Oí está, oí está, déjame mover este, y poner mi cuenta de Sonos. Bueno. Estoy, estoy aquí sin problema, ¿para qué? Sí, entonces, este, si la navegación dentro de Sonos ya no existe. Tienes que guardar los playlists en tu aplicación de Sonos. Déjenme, espera que se, se desloque esta aplicación, y ya lo podemos iniciar. Y poco a poco vamos a ir añadiendo los servicios de streaming, implementando otras. O sea, en el Composer básicamente lo que haces es, agregar el dispositivo, agregar el driver, hacer la conexión, y con eso ya lo puedes habilitar. Básicamente lo único que estás haciendo es, es como prender un input, ¿no? O sea, como. Exactamente, es como prender un input, y hacer un endpoint en la habitación nada más. Correcto. Y hay algún driver que te dé más control, que te permita navegar adentro de Sonos desde control for, o no? No, ya no. Déjame, incluso este, estoy en el otro monitor. Se está abriendo a la aplicación de Sonos en el, en el Android, pero creo que no funciona. Díjenme, estoy bajando otro programa, para hacer el AirPlay, en este, en mi teléfono. Wanted me. Y esa, esa es la circunstancia, Albert. Déjame, creo que todo el mundo todavía correo del año, de la canica. Ah, no, este era de, de Smart Lab, o de empleo, no, ya de empleo, ya no tengo nada. Ahí tenía ese correo, que en específico, Sonos, acaba de hacer un gadget, para convertirse en una plataforma. No sé si, ¿Te acuerdas de extravegetables? Sí. Ellos vendían el driver, que literalmente podías navegar dentro de Sonos. Cuando en el 2014, Control 4 compra extravegetables, ese driver que costaba 300 dólares, pasó a ser gratuito. Oye. Y en el 2016, dejó de funcionar. Vale. Estoy, estoy, Juan Fernández nos mandó todo un escrito, se los voy a leer. Dice, recientemente tuve una bronca con un Sonos y Ubiquity. Resulta que las actualizaciones de Ubiquity, modificaron los parámetros, y ándale, que un cliente que tenía Playbar, no pudo usar sus equipos, porque tuvimos que pedir apoyo a Sonos, ya que los AMS y la Play, Juan sí jalaban. Y soporte de Sonos, nos pasó el procedimiento, para desactivar una función que en Ubiquity impedía que funcionara. Es correcto. Sí, si alguien tiene broncas de este tipo, como dice Juan Fernández, pues va a tener que buscar por medio de la marca que integraron, o de Sonos, cómo ir haciendo. El tema de esto es que, si tú integraras, mi querido Juan, los amplificadores de Control 4, de Episodio, de Trial, con Control 4, o con Package, o con Aracnis, cuando ellos hacen estas actualizaciones de software, ellos toman en cuenta que tú tienes este tipo de dispositivos conectados, y hacen los cambios necesarios. La gente de Ubiquity, hace actualizaciones, y ellos no tienen idea si tú tienes conectado a Unzones o no, entonces ellos mueven lo que se les antoje. Estandarizan. Correcto. Y no se preocupan porque tus demás equipos sí funcionan. Y esa es justo la diferencia que te aporta trabajar con marcas de la misma familia, o de la misma empresa que se diseñan una para la otra. Cuando Aracnis o Package hace un cambio en su software, ellos están considerando que sí estás utilizando equipos de Control 4, equipos de Episodio, de Trial, y entonces los hacen sus cambios, pensando en esto, y no te dejan sin servicio. Sí, exactamente, no te dejan sin servicio. Dice, dice Awais, dice, ¿cuál sería la mejor, así pues, ¿cuál sería la mejor manera para inyectar un audio out de un controlador EA a un sistema de Sonos? ¿Es posible unir un tuning a una Sonso One? Sí, sí es posible que se quede hasta que terminemos de hacer esa configuración. Ah, no, sí, sí es posible. Ahorita, de hecho, ya habíamos hecho esa prueba e hicimos otras más e hicimos también errores aquí la semana pasada. Las circunstancias que a las que ustedes se presentan también las hicimos. ¿Y qué pasa si hago esto? Y si no hago esto, bueno, literal, hicimos varias, varias pruebas en las cuales ustedes se les puede presentar dentro de un sitio cuando meten varios o uno o dos o tres dispositivos de Sonos. No me quiere jalar la aplicación. Aquí ya bajé los dos, los dos drivers de Sonos, bueno, los dos drivers, las dos apps de Sonos, pero no me las quiere hacer funcionar, entonces estoy instalando el plan B que es hacer el Airplay de mi teléfono. Ya lo acabo de instalar y ahorita les hago el Airplay de mi teléfono para que ustedes tengan esa configuración. Aquí dice Ariel Lagos, este, ¿cómo funciona Sonos con Tidal? Pues, a ver, déjame ver, este, mi estimado Ariel Lagos, creo que Tidal no está aletado en Sonos, no me hagas mucho caso. Déjame, estoy examinando aquí la aplicación de Sonos. Entonces, este, sí, es relativo a que ustedes sepan esa parte de lo que están en la lista. De hecho, haciendo la tarea Albert, por ahí tengo el artículo donde Sonos hace un listado de problemas y soluciones cuando se manejan con diferentes redes. Entonces, tomen en cuenta esa parte. Bueno, creo que la, ni una ni otra aplicación quieren, este, funcionar. Mario, ayúdame a bajar el 5K, así se llama, para el Airplay, para hacerlo en el teléfono. Y ahorita lo ponemos aquí. Ok. La compu, malameline, por favor, ¿no? Ok, entonces, este, lo que estamos arreglando es aparte de la aplicación de Sonos para presentárselos aquí en la pantalla. Este, voy a añadir esa parte en la cual necesitamos hacer un streaming desde Control 4 a Sonos y esta pueda funcionar desde Control 4. Sabemos, déjenme ver ahorita. Ay, es que se me falta esa parte. El 5 Play. Espérame, Albert, dame un segundo. ¿No quieres interrumpir con otra cosa? Ya aprovechando ese, ese delay que tengo. ya no, ya no tengo temas que interrumpir, pero bueno. Y lo que quiero hacer, señores, es presentarle ahorita a la aplicación de Sonos, ya sea desde Android o desde el teléfono para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo ahorita antes de añadir otros dispositivos. Nada más de que este no me deja. Oye, dice el señor Gómez Osorio, ¿podrían ayudarme cómo mandar audio de una pantalla al Sonos Connect y este a su vez conectarlo al Sonos Connect Amp? Mi estimado, ¿quién es Víctor? No, Alonso Gómez Osorio. Alonso Gómez, Alonso Gómez, sí se puede, pero te acabo de compartir el artículo que te mencioné que no puedes, no puedes mandar o procesar el audio del que proviene del video en un dispositivo de Sonos, ya que vas a tener latencia, en los cuales los labios se van a estar moviendo más rápido que la voz. Y esto lo hace por el proceso de streaming que hace estos dispositivos. Entonces, es recomendable que sean equipos locales y no a través del equipo por streaming. Digo, ahí la diferencia con las barras de Sonos, pues estas ya vienen modificadas para que el audio salga a través de fibra óptica o a través de HDMI ARC. Ahí te lo voy a compartir, de hecho aquí lo tengo. redes, audio, aquí está. Aquí menciona parte de eso por lo cual no puedes hacer el proceso del procesando, procesado de señales de audio y video es conocido como latencia y bueno, este artículo menciona ese tipo de retrasos que vas a tener en el dispositivo. ¿No te funcionó Mario? Oye, paren todo lo que están haciendo, el señor Rodrigo Merlano está conectado. ¿Ya apareció? No, de hecho la semana pareció. Ah, sí, señor Merlano, me da gusto verlo vivo, qué buena onda que se conecta a escucharnos, nos tenemos muy abandonados. Y fíjate que también el señor Santiago del Hoyo se dignó a conectarse el día de hoy. Señor del Hoyo, ¿cómo se encuentra usted? Ahí está Merlano saludando. Ahí está Merlano. ¿Qué pasó, mi querido Santi? ¿Cómo te ha ido, hermano? No, se van a poner a, tomen un café juntos entonces, se van a poner a hablar. Sí, se van a dar un café. Bueno, lo que voy a hacer aquí, o lo que hice ahorita, lo que estoy arreglando de la aplicación, es lo siguiente, solamente active Zonus en la habitación Studio, se los voy a distribuir, lo que estoy haciendo es irme a mi aplicación de Zonus y posicionalmente reproducir cualquier cosa para que dentro de la de la aplicación de Control 4 solamente refleje lo que se está reproduciendo en la habitación. Oye, la semana pasada en el boliche de aquí de Boca Ratón terminamos la integración de Madrix con Control 4 y quedó bastante bien hecha. La gente que integró ahí nos ofreció, de hecho, tuvieron que escuchar uno de tus webinars o de estos webinars para entender un poquito cómo funcionamos, pero se ofrecieron a estar contigo y conmigo en un webinar y enseñarnos cómo hacer la integración de Madrix con Control 4. No sé si sería muy impactante ya que yo creo que de toda la gente que nos escucha muy muy poca gente sabe siquiera que es Madrix pero puede que se crucen con eso en alguno de sus proyectos comerciales. Entonces, si quieres luego programamos ese webinar. ¿El de Madrix? El de Madrix para que los vamos a YouTube y ahí esté porque a alguien se le va a cruzar en algún momento y sí está un poquito complicado todo el tema. Ajá. Pues sí, nada más es cuestión de que nos crecen los equipos porque son o ellos tienen algún software con el cual podemos podemos trabajar. pero no va a tener que hacer todo por video, no hay forma, no. El software te lo instala en una computadora especial y cuesta una lana. Ajá. No te lo pueden prestar. Ay, queríamos hacer pruebas. Espérame, déjame, ya me confundí aquí en el Spotify de, me equivoqué de habitación. Entonces, el audio lo voy a mandar al dispositivo de lo que estoy haciendo, estoy mandando la música al Solos Studio. ¿Ya viste? Entonces, lo que estoy reproduciendo aquí es este, desde la aplicación de Sonos, me metí a Spotify, estoy navegando en Spotify dentro del Sonos y lo que hago posteriormente es enviar la música. Lo que hace Control 4 sin añadirle más accesorios es solamente controlar la zona de audio del Sonos. No sé si alcancen a escuchar ahí con el micrófono. Ahí estoy enviando la música desde la aplicación de Sonos. Y solamente Control 4 hace el feedback de lo que está reproduciendo ese Sonos. Y el único control que tenemos es el volumen, la habitación e inclusive si reproducimos un playlist, pues podemos ir adelantando esos tracks. Esto lo que haría básicamente cuando solamente tenemos un dispositivo Sonos y un controlador. Toda la navegación se hace dentro del Sonos. Y lo que hace Control 4 es controlar el volumen. Si tenemos un playlist adelantar y atrasar y posteriormente el encendido y apagado de la habitación. Aquí está el curro en media de lo que está reproduciendo la habitación estudio. Pero, ¿qué tendría que hacer aquí el cliente? Pues estar utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo. Una para activar la zona de audio en Control 4 y la otra para controlar. Entonces, a muchos clientes no les molesta la idea, pero a algunos sí se les hace incómodo estar cambiándose de aplicaciones. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos a ver. Finalmente, toda la idea de Control 4 es exactamente eso, tener una sola aplicación que maneje toda la tecnología de la casa. Es correcto. Entonces, una sola interoperabilidad. Ok, hasta ahí vamos bien con un solo Sonos en una habitación. Ahora, este Sonos, ese es un Sonos Connect en el cual le vamos a conectar la salida de audio del controlador. ¿Y esto para qué? Para añadir los servicios de streaming desde Control 4. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es añadir un servicio de streaming. Ahorita, bueno, ya de tantas aplicaciones ya nada más me quedé con una, con la más comercial y vamos a añadir Spotify Connect. ¿Vale? Ahí ya tenemos Spotify Connect. Este Spotify Connect como tal va a tener un nombre para poderlo encontrar en la red. En este caso le voy a poner Webinar. Y acuérdense de algo, en el, en el, en este driver de Spotify Connect podemos activar la zona de manera automática cuando mandamos el audio desde Spotify. O si no, lo podemos hacer desde Control 4. Ok. Entonces, voy a pedirle que el Spotify Connect cuando se enlace con la música automáticamente encienda la zona de Stur. ¿Se acuerdan del, qué driver me falta poner aquí para que la música inicie con un volumen predeterminado, señores? ¿Están escuchando? Ahí contésteme, por favor. Ayer sí te estoy escuchando, pero también te estoy ignorando. ¿Quieres que conteste? No, a ver, si te la sabes. ¿Qué driver me falta para poner el volumen predeterminado de esta zona? No, no, no. No, se supone que ya vieron todos los webinars. A ver, dice Víctor Hugo, en lo que los demás contestan, si instalamos el Sonos Port, ¿nos daría el feedback de cambiar canciones? Porque el Connect ya está descontinuado. No, es el mismo, en general es el mismo. Entonces señores, a ver, Luis Aguayz. Dice que el Room Control, dice Luis Aguayz. Dice Aguayz, no lo veo esa pregunta. Ahí está, dice Room Control o Miscellaneous en Composer. Ok, Miscellaneous en Composer ya no se ocupa. Me indicaron ahí la gente de Control porque el de Miscellaneous, el que está aquí para poner el audio predeterminado, después de cierto tiempo presenta fallos en el de que a veces el volumen no se va de manera predeterminada y lo ideal que por eso hicieron este driver es el de poner el de Room Control para que siempre el volumen inicie predeterminadamente en la zona. Sin alterar a Iniccellaneous. Entonces, aquí lo voy a poner al 40%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Añadimos un Spotify Connect a la habitación, vamos a conectar el controlador de la salida de LEA 3. Ahí está. Ah, sí lo borré, Mario. No lo había agregado, imagínense, sí funciona. Ok, déjenme ponerlo aquí en la peruco. Obvio. Así que lo tenía aquí, estaba confundido. Ok, déjenme añadirlo. Mira, así funciona sin controlador, ya vieron, pero el controlador tiene la programación. Identifícalo, ¿no, Mario? ¿Cuándo te vas de vacaciones? La siguiente semana. Espérame. Vic estará ausente la semana próxima, por lo que les pido, por favor, le hablen muchísimo a su celular, llámenle intensamente, no lo dejen disfrutar sus vacaciones, estén todo el día encima de él, para que, por favor, no se atreva nuevamente a salir de vacaciones y se arrepienta de haber seguido. ¿A dónde vas, mi señor? Le mandamos el recibo de nómina al estimado Albert. Llámenme todo el tiempo y por cada llamada en vacaciones es al triple, señores. Imagínense lo que me voy a llevar esta semana. No, bueno. No, bueno. ¿A dónde te vas? No, voy a hacer algunos trámites. Tengo que revisarme lo del ojo, señores. No veo con, no puedo leer con el ojo derecho, imagínense. Tengo, te creo que tengo que la toco, ¿no? Sí, tienes los ojos destruidos de tantos videojuegos. Tanto videojuego, tanto webinar, de tanto videojuego, de tanto webinar, porque, no puedo. O de robarme, o de robarme mi monitor extra white también. ¿Por qué crees que te lo robé? Porque literalmente ya no puedo leer, o sea, no puedo enfocar las letras pequeñas ni cerca ni de lejos. No te vayas a poner bispo con esa madre. Y entonces se va a quedar Mario en tu lugar. No, Mario, imagínate. No, Mario, que les dé un webinar. Buenas tardes. Este es un webinar. Para todos los que no conocen a Mario, Mario era la persona que nos ayudaba a dar su puente técnico en Monterrey y la región del norte. Y ahorita lo extrañamos en México, entonces se regresó aquí a la ciudad de Naucalpan y está ayudando al doctor Zambudio en nuestro centro de capacitación. Cabe mencionar que se supone que Federico está buscando a alguien que lo sustituya en Monterrey y no sé cómo va con eso. Ni siquiera veo a Federico conectado. No, porque está ocupado, seguro, como siempre. No te metas con mi Federico, es nuestro negrito consentido. Es el que te llena el espacio, me imagino. Pero bueno, ya me faltó identificar los controladores que había borrado anteriormente. Entonces tenemos el Spotify Studio es un connect. Mario Nama, déjame que la salida de audio vaya el connect. Ahí Mario Nama por interconexión. Ok, ya está. Entonces, ok, tenemos en el estudio un Spotify Connect y un EA3. Entonces, de la salida del EA3 la vamos a conectar al análogo input. Una cosa importante, señores, Albert, tienes mucho eco. A ver, me voy a... Este, una cosa importante, señores, es de que el driver, el que está certificado, nos da diferentes opciones de conexión. Como les dije, puede ser cualquier dispositivo o no, pero las conexiones nos van a implementar estas. Las entradas análogas o digitales. E inclusive, cuando es un Spotify Connect o AMP, aquí nos va a dar las salidas para poderla conectar hacia los amplificadores. ¿Vale? Entonces, este driver, como les vuelvo a repetir, funciona para Playbar, Playbar, Sonos Connect y Sonos AMP. Entonces, lo que estoy haciendo nada más es conectar la salida de audio hacia el controlador. Y posteriormente, lo que acabo de hacer es añadir un driver de Spotify Connect para que cuando envíe el audio de mi Spotify, automáticamente se enciende la zona y posteriormente se active en la configuración de Sonos. Déjeme minimizar esta, a ver si me deja, si me da chance. Y bueno, aquí tengo el estudio apagado, aquí tengo la aplicación de Spotify y bueno, vamos a poner cualquier cosa aquí. voy a enviarlo al Spotify del webinar y vean lo que pasa automáticamente en el estudio. Veo, veo, veo la música que escuchas y me provoca náuseas. ¿Qué está pasando? Hay de todo, aquí hay Hi-Fi, Hi-End, disco, hay de todo al verbo. Digo, no soy, no soy como tú en Celine Dion, mi hijo, yo desde ahí no salgo. Pero bueno. Óyeme, 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 no es el Celine Dion, tal vez también escucho a Luis Miguel y así, tranquilo. A ver, vamos a poner, vamos a ponerle un playlist Albert mútica de mi rey. Fíjate que mi gusto musical es el mismo gusto musical que mi hija de siete años. De hecho, la playlist que tiene ella de repente la escucho yo. Bueno, así soy. ¿Qué te puedo decir? Así soy, así nací. Otra ya para no entrar en detalle. Vamos a poner Luis Miguel Albert. Ok. Muy bien. Déjamela ahí de fondo, por favor. Ya pongo una movida para que se alcance a escuchar. Ok. Esto es lo que escuchamos normalmente en un Spotify. Lo que hacemos en la programación ya es enviarlo, literalmente, como fuente de audio al controlador y el controlador va a activar el amplificador de, bueno, de Sonos Connect para que estén pueda enviar la música. En el momento que hacemos el Connect, automáticamente se activa en la aplicación de Control 4, le notifica a Sonos y este ya está corriendo en el Sonos. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Entonces envío un playlist de Luis Miguel al estudio y vamos a ver si este playlist se puede adelantar. Sí. Desde Control 4 utilizando el driver de Spotify Connect, sí podemos adelantar y atrasar los tracks de un playlist. ¿Cómo ves, Albert? ¿Sí escuchas a Luis Miguel o no? 100%. Como lo estoy escuchando a él, te estoy ignorando a ti. Ah, ya lo sé. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Tenemos solamente un solo Spotify y una sola habitación. Ahorita voy a añadir lo que es un Play One y un Sonos Amp. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos más de un Sonos dentro de Control 4. Lo voy a apagar. Lo voy a desconectar. Vamos a seguir utilizando vamos a seguir utilizando este playlist. Bueno, aquí ya apague la habitación y ya no modifique nada. Entonces, me voy a la parte del comedor. Así se llama el Sonos en el Sonos Amp. Y bueno, vuelvo a añadir un nuevo driver. Aquí lo añado a la habitación comedor. y le ponemos comedor. Configuramos el Endpoint. Déjame cambiar el nombre porque como van a ser varios. Aquí está este. Este es estudio. Ok, estudio conectado. Ya está. Ustedes, ¿qué pensarían que va a ser ahorita el dispositivo de Sonos? La cuestión es la siguiente. Yo ya tengo conectado mi fuente de audio que es un Spotify Connect a un Sonos que es el estudio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creen que se pueda escuchar lo que estoy escuchando en el estudio en el comedor? Por favor, me contestan aquí en preguntas. Si ahorita, así como lo tenemos conectado, si yo mando la música del Spotify Connect, ¿creen que se active en comedor? Ahí, Albert, ayúdame con esas preguntas. No alcanzo a ver nada. Dice Jaime Mendoza, sí. Ok. Sale. Está bien. Jaime Mendoza, alguien más dice que sí o que no. No pasa nada. El tema que les quiero mostrar es lo siguiente. Javier dice no, porque solo es un amplificador. Exactamente. Entonces, Javier tiene una respuesta correcta. Sí, no, cuando nosotros mandamos la salida de audio del controlador hacia la entrada del Sonos Connect, solamente tenemos un audio in local. Que lo que va a hacer a continuación es de que si yo mando nuevamente el Spotify de Luis Miguel a la aplicación, lo va a reproducir en estudio y no en comedor. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces, ya configure los endpoints, refrescamos y nos vamos aquí nuevamente al navegador. que se desactive. Perdónen la aplicación sin oír. Oye, no quiere funcionar. Sí, nuevamente. pero no. Nuevamente hacemos esto. Ok, la música la activamos en estudio. Si yo me voy aquí a las instancias ya no me permite añadir otra aplicación. ¿Ya vieron? Porque el audio proviene de un dispositivo local. Si yo quisiera que en el estudio y el comedor se escuchen al mismo tiempo, tendría que hacer lo siguiente. El conectar el segundo controlador a la entrada de el Sonos Comedor. de esa manera podría yo escuchar las zonas de audio en el sistema. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí, señores? Que el audio distribuido no lo está manejando Sonos, lo están haciendo los controladores. ¿Sí me explico? Cada uno de ellos está mandando el streaming de audio hacia los dispositivos Sonos. Tenemos recordando un Sonos Connect y un Sonos A. ¿Vale? Entonces, ahí no sería el audio distribuido. Hay otra manera de poder hacerlo y eso es ocupando el Globalin. Entonces, bueno, replicando esta función seguimos trabajando con un solo streaming. Vamos a refrescar a ver qué pasa. Y vamos a ver si podemos añadir las demás habitaciones. Déjeme apagar. Salida de audio va el Sonos Comedor. Globalin. Ok, tampoco me deja. Vamos a dar la habitación. Dice Gilberto Cervantes, ¿solo haces la conexión en Composer o haces una conexión física de audio out del controlador al audio in del Sonos? Sí, este, Gilberto, sí, hacemos la conexión física. Debe existir la conexión física para poder mandar el streaming de audio de control for hacia el Sonos. Ok, de bien, Sonos, Audio, en point, comedor, volumen, volumen, ya está. De la salida del comedor para el Spotify en el comedor. Ok. Represco nuevamente. Vamos a esperar. Ok. Nuevamente mandamos el Spotify con Ed. Ok. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Me va a seguir contando. Sabemos que ya tenemos las dos conexiones de los controladores hacia los dispositivos solos. Nos debería de enviar la música. Y lo que estamos haciendo aquí ahorita es el streaming desde los controladores hacia los amplificadores. pero no sé si alcancen a escuchar que hay un delay. Sí, yo sí lo veo. Entonces, ya tenemos dos zonas activas pero el audio se está distribuyendo a través de los controladores. ¿Ya vieron la latencia que existe? Bueno, esto lo ajustan ya dentro de su aplicación y eso no. Ahí tiene una configuración para mejorar un poquito la latencia de ellos. Aquí el conflicto que nos da la latencia Albert es porque cada dispositivo de solos está entrando con un buffering distinto. ¿Qué me explicó? O sea, los espacios de memoria en algunos son más rápidos que otros. Esto ya no depende tanto de la red sino de la conectividad que estamos haciendo. Entonces, para evitar esa latencia lo que vamos a hacer a continuación es esto. Para eso existe el driver de el Global In el cual nos va a hacer que el dispositivo Connect o Amp haga el buffering de audio para que lo pueda enviar hacia los demás zonas. Entonces, lo que hacemos a continuación para que no haya este conflicto voy a quitar esta conexión. también la otra del controlador de estudio y el driver de Global In lo que va a hacer es lo siguiente lo pongo aquí arriba este de aquí ok lo que voy a hacer a continuación el controlador que está en estudio lo voy a conectar hacia el Global In del Zonos ahí está y qué es lo que va a hacer este driver a continuación señores lo que hace es de que al Zonos en el que está conectado en la parte del driver en la configuración ya interna en los procesos internos lo que le hace la indicación es de que el mismo dispositivo de Zonos haga el buffering para que mande ese buffering o streaming hacia los demás dispositivos de Zonos y no provengan desde los controladores entonces lo único que hice fue añadir el Global In si me voy si me voy a este driver aquí automáticamente ya hizo la conectividad de los Zonos en los que debe estar conectado de hecho lo puedo conectar al 2 al 3 y viceversa puedo conectar varios dispositivos Zonos para que solamente tengan un Global In vuelvo a refrescar y volvemos aquí ya no debería escucharse el delay entre las habitaciones vamos a lo mismo a cambio de canción alguien va teniendo algunas dudas señores hablen ahora o callen para siempre dice Oscar Guerra regularmente utilizo ports para tener diferentes zonas por ejemplo 4 con diferentes Spotify o sea usa ports para tener diferentes zonas por ejemplo 4 con diferentes Spotify ¿recomiendas alguna otra cosa para tener mejor resultado de varias fuentes con diferentes Spotify? mete control 4 vengala si vengala es que acuérdense de algo parece que existen matrices de audio con mutadores que pueden este multiplexar diferentes entradas con salidas en Zonos es lo mismo pero de manera digital pero siempre y cuando se navegue dentro de la aplicación de Zonos que no tiene nada que ver con control 4 ok aquí lo que hice fue añadir el Global In Albert para que este Global In sea los demás dispositivos pero aquí el Global In me está faltando algo y es un error que todos cometemos lo estoy haciendo a propósito y es el siguiente tú en el driver del Global In le tienes que indicar desde qué control desde qué tono va a procesar el audio en este caso lo tenemos al Spotify Studio si nosotros en el Composer no le decimos desde dónde proviene el audio simplemente no va a funcionar entonces aunque yo haya conectado el controlador haya configurado el Global In y esté habilitado simplemente no va a funcionar entonces lo que estamos diciendo en el Global In es de que el audio el audio que proviene del controlador lo va a hacer el Zonos Connect que está en el Spotify entonces ahorita ya lo indicamos volvemos a refrescar nuevamente vamos a hacer el mismo streaming tenemos a Luis Miguel ahí está estamos ocupando el driver de Global In la misma circunstancia de hace rato pero con el driver de Global In y aquí ya me permite o me va me debe de permitir añadir las demás zonas entonces lo que tengo que hacer yo es verificar qué es lo que qué es lo que está pasando con esta zona en el comedor aquí lo tenemos activado el Spotify no bueno para eso nos vemos aquí el Spotify Connect y vamos a habitarlo en la otra habitación voy a refrescar aquí me está faltando el driver de el room control ok vuelvo a refrescar por favor 1, 2 1, 2 1, 2 la pregunta que hizo ahorita me está yendo Mario con la conexión la pregunta que hizo Luis Aguaiz hace rato es como mandar el streaming hacia un Sonos Play dejen poner aquí físicamente dejen poner la camarita de que en el Sonos Play no tiene entradas de audio como mandamos el streaming a través de este Sonos Play 1 estoy trabajando en eso aquí estamos esperando no te preocupes no y de hecho déjenme decirles algo de que nada más dije Sonos y todo el mundo se conectó porque hubo dos semanas que como que les daba flojera conectarse a los webinars entonces este me doy cuenta que si les toman toman interés esos temas comerciales y a muchos de ustedes les interesa espérame dame un segundo Alberto estoy con la cámara yo la activé ok aquí está ¿ya están viendo? este es un Play 1 este lo tengo aquí en el escritorio y si me alcanzan a escuchar déjame le doy la cámara a Mario andale ahí tengo el Spotify ahí tengo ese camarógrafo no está estabilizado está ok ahí en las bocinas que están en la parte de en medio al lado del AM este es el el comedor en la parte de abajo donde tengo el el monitor en donde está el monitor ahorita se va a reflejar tengo un poquito de de latencia en la cámara ese es el Sonos Connect lo tengo activado en la mesa los que han venido aquí a capacitación pues saben que tenemos un amplificador local este está conectado a un receiver y ya aquí yo en el escritorio pues tengo un Play 1 entonces ¿cómo hacer el streaming de un Sonos Play 1 que proviene desde el Spotify Connect? ¿vale? entonces lo que vamos a hacer ahorita es añadir las tres habitaciones y hacer las interconexiones para que podamos hacer el streaming desde Control 4 ok entonces ahí está ya está Mario ahí especificando ahí tiene el Touch y por ahí están las ok dice Adán Trillo se escucha mucho el micrófono de Albert váyase a la goma Trillo dice dice Oscar Guerra dice ¿cómo tienes cuatro Spotify distintos en Control 4? ya he puesto tría de Control 4 pero Control 4 tiene un solo Spotify Connect o tienes varios Zambú Zambudio ha muerto ah ya 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 es que apagué el audio se fue a la cámara por eso dice Oscar Guerra que ¿cómo cómo puedes tener cuatro Spotify distintos en Control 4? ¿cómo puedes tener cuatro Spotify distintos en Control 4? ok déjame te voy a dar la solución rápida me tardo más que un segundo ok lo quieres con audio distribuido con Triad ¿cómo lo necesitas? pues aquí dice Oscar Guerra que lo tiene con Triad pero que solo tiene un Spotify Connect que ¿cómo puedes agregar más? ok ahorita te hago esa parte en Triad ahí con este Juan Pablo Betancourt hemos estado ahí dándonos feedback acerca de los sistemas robustos y con Triad puedes tener hasta 14 Triad 1 en una misma red y reproduciendo instancias de hasta 10 en Spotify y 8 en el Play bueno a la pregunta que hizo este Oscar Guerra ¿cómo puedes tener cuatro cuatro de Spotify simultáneos? ok esta es la solución mi estimado para para un audio un audio distribuido desde el EA5 estoy mandando cuatro instancias que las instancias son Spotify lo estoy conectando a una matriz y a la matriz hacia los amplificadores y aquí podemos tener cuatro instancias que son los Spotify trabajando al mismo tiempo en una red lo voy a hacer ahorita rápido en el Composer en una red de Control Force pero más bien en un sistema de Control Force lo que vamos a hacer es aquí rápido una nueva casa habitaciones sí ok vamos a poner aquí crear one uno en cada habitación acuérdense que cuando nosotros añadimos una matriz a un amplificador local automáticamente el endpoint se debe de configurar aquí lo quitamos ahí tenemos los cuatro ahí entonces hay que revisar los endpoints haz de cuenta Oscar que ya tenemos un controlador ahí principal que está conectado el STIAT es el único amplificador que tiene su propio streaming entonces lo que lo que resulta hacer es nada más revisar los endpoints que estén correctamente configurados ahí está el segundo el tercero y el cuarto lo único que haces es meter el control por lo siguiente mientras te voy a dar otra pregunta Zambudión dice a través de un connect es decir requieres un connect por cada inalámbrica la duda es ¿cómo puedo buscar música y reproducirlo directo desde control dice González en control no puedes ya desde sonos ya no puedes tenías que hacer streaming desde los controladores nada más dice esta limitante señores nosotros no como dijo el ingeniero de control nosotros no pusimos las limitantes pues sonos como tal pues simplemente redujo esas alternativas ok si estás viendo a mi estimado Oscar así es como podemos configurar un Spotify por cada habitación y cada una de ellas tiene una instancia diferente ¿vale? acuérdense y ahorita lo puedo leer en el documento que viene en la parte de arriba en el en el manual del del controlador si en una red donde tenemos múltiples habitaciones más de 16 zonas y cada una de ellas quieren utilizar una aplicación diferente el control 4 ya no le llama como search a los streamings ya les llama instancias entonces nosotros podemos tener 20-30 instancias en el proyecto pero para cuando se reproduzcan de manera simultánea solamente para Spotify permite instancias simultáneas y para AirPlay 8 y en general 10 ¿a qué me refiero en general 10? de que si tienes este Deezer, Tidal Spotify Active Radio AirPlay solamente hasta 10 instancias puedes reproducir en el proyecto ¿vale? entonces es importante que sepan eso para que ustedes contemplen hasta qué límite puede alcanzar el sistema ya que en algunos casos este hay quienes quieren que cada habitación sea independiente y si son más de 15 pues simplemente no va a funcionar de manera correcta la pregunta que hizo Oscar Guerra ¿cómo tener el 4 Spotify simultáneos? bueno cada Spotify tiene un nombre correspondiente habilitado a la habitación en la que corresponde de esa manera puedes tener los 4 Spotify este de manera simultánea ¿estamos de acuerdo ahí Albert? no te voy a decir que no ¿verdad? ah no si es con control totalmente de acuerdo entonces a referente a las instancias señores eso lo vemos aquí en los manuales de los equipos si me voy al controlador la utilidad no está aquí controladores voy a la parte creo que aquí también lo menciona estas son las salidas de audio donde está la ley 5 aquí está ahorita regreso con la pregunta que hizo Luis Aguaiz ok aquí mismo lo menciona control 4 20 instancias por dentro del controlador y 5 solamente va a estar reproduciendo acuérdense que en el diagrama ahorita estamos ocupando 4 instancias la quinta es si tuviéramos un receiver conectado entonces tomen eso en cuenta señores para reproducir múltiples instancias en múltiples zonas debe de haber una conectividad esta es física a través de un EA5 o en la programación a través de los Triad One y podemos tener hasta 14 zonas de audio de Triad One ok estamos de acuerdo ahí Albert ¿ne ves con las preguntas? si te ayudo dice pero ¿cómo ocupas un Triad One forzosamente para cada uno? o sea Oscar quiere saber si con un solo Triad One puedes tener varias fuentes de Spotify o si es una una fuente de Spotify por cada Triad One o sea adquiere un un Triad One para múltiples reproducciones de Spotify según lo que yo entiendo Oscar Guerra me confirma un T si no si dice que no no pues no un Triad One es solamente para una zona sola una sola zona ok pero bueno ya independientemente de eso si puedes meter múltiples Spotify con en un mismo proyecto si los puedes meter y todo depende de tu conectividad pero para un Triad One no se puede regresando al tema de Luis Aguaiz ¿cómo puedo mandar la música a un Spotify perdón ya hasta me estoy confundiendo ¿cómo puedo tener música de streaming desde Control forr a un Sonos One ok mi estimado Luis Aguaiz en este caso nos vuelves a medir no me gusta la medicina te perdí Zambudio ya no oigo tu voz ¿ya me oyes? ya te oigo ya te oigo ok entonces este aquí la pregunta que hizo Luis es esta vamos a agregar otra vez el Sonos ya tenemos comedor ya tenemos estudio y el Sonos que tengo aquí en el escritorio es el de aquí está cuál es la pregunta que estás resolviendo Zambudio repítela para todos los demás añadiendo bueno lo que mencionó ya vimos que el streaming tenemos que hacerlo con una conexión física hacia un dispositivo de Sonos pero tenemos aquí déjame poner la cámara nuevamente que cuando tenemos un Play One que no tiene entradas de audio ¿cómo mandar el streaming desde Control 4? es a lo que se refiere el estimado Luis Aguays entonces aquí ya están viendo el Spotify perdón el Sonos One ¿sale? ahorita está conectado de manera inalámbrica y yo lo que quiero hacer a continuación es enviarle audio desde el estudio o el comedor ¿cómo haríamos esa conexión? mandarle audio que proviene desde Control 4 no desde Sonos sino desde Control 4 entonces ahorita lo lo vamos a hacer en el Composer déjeme cambiar las conexiones y quitar el de Global In y agregar uno nuevo en un segundo ok vamos al comedor Global In ok el audio va a provenir desde aquí vamos a cambiarla vamos a decirle que el comedor vamos a conectarle el ok la salida del Global In lo viene de aquí aquí me voy a dar la opción de comedor déjame arreglar tantito esta parte tantas configuraciones que hice ya no sé dónde me dónde me conecto está refrescándose el Compose sí aquí estamos tus guayas tú no te preocupes no pero ya vi que si les interesa a nadie se ha desconectado señores sí ya vi nada más llega a nuevos puro chismoso aquí sí ya no pero las veces pasadas yo creo que como que no les interesaba tanto los demás temas este sí ya se vieron preocupados de lo que no deben de hacer y sí pueden hacer entonces ya conecté el Spotify el perdón el controlador en el sonos voy a poner la conexión es que no no entiendo por qué me da aquí el estudio tienen que darme el del comedor déjame tener la conexión de esta parte no ya no la tengo ese ya se me trabó el el composer ¿qué es lo que se trabó? de hacer tantos cambios en los homos de hacerlo muy muy rápido me tiene que cambiar ok lo que estoy tratando de hacer señores es ya tengo el global link ya lo tengo conectado poner el global link que viene transmitirnos desde el estudio pero no es desde el estudio es desde el comedor Mario me llenas con la conexión por favor no pero en la conexión nada más dime este el este es el principal este es el del comedor ¿ya te desconectó? espérense un instantito también me está ayudando este 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 Mario Spotify Studio comedor déjame déjame terminar de hacer todo esta este meollo de de conexiones ya todo se llama Spotify Connect entonces me voy a ponerle el nombre aquí para no ok biblioteca nos vamos vamos al driver 35 nuevamente ok vamos a configurar el endpoint bueno lo que me estaba atrabando en el video de tanto Spotify Connect no sabía a cuál dirigirme ok refresco y aquí en el navegador debe aparecerme en las habitaciones ok entonces aquí aquí biblioteca si antes anteriormente ya había guardado este unos playlists aquí me voy a hacer una biblioteca este de aquí es el que está tocando señores lo fumo de todo para que haya contraste que no solamente es biblioteca quiero aprovechar ya que estoy tomado para poder decirte que hay cosas que me guarda ahora lo que voy a hacer yo es mandar el streaming no desde este playlist sino desde el Spotify Connect me voy aquí a Spotify Connect voy a quitar los demás y solamente lo voy a mandar a biblioteca y aquí en el global ¿dónde está? tiene que decirme que la música proviene desde el son en este caso creo que es estudio nada más que ahí María me está ayudando con la con la conexión debería venir desde el comedor pero hay tantos cambios que dicen cambios está bien mientras Amudie nos hace esperar le voy a pedir a la gente que está conectada que se encuentra la página de YouTube y se suscriba al canal de YouTube Control Pro en Español no se hagan mensos estamos en 599 hace 3 horas ¿no? pongan de su parte ahí está el link ah miren también Leti ya les puso el link al próximo webinar que va a ser el día 10 de enero va a ser el mejor webinar que jamás hayamos hecho comprobado está ya todo preparado y todo listo para que se la pasen fabuloso entonces por favor vayan tomando el link vayan inscribiéndose igual Leti va a subir ese link ahí a los comentarios del canal de YouTube para la gente que nos está escuchando de forma no en vivo por YouTube ahí tienen abajo el link para que se conecten en vivo el próximo lunes 10 de enero ¿estamos? estamos Albert no estoy estoy buscando el global ya es la una de la tarde tú nos avisas que qué pedo es el último Albert no seas así oye pero pues a lo que hemos estado aquí dos horas nadie nos ha mandado lo de este ¿cómo se llama? lo del multidisplay driver entonces ahí están perdiendo una no importa igual vamos a vamos a dar el premio hasta el lunes 10 de enero así que tienen tiempo de ir a terminar sus instalaciones a tomarle fotos a hacer el driver o la gente o no sé qué demonios déjame recapitulo todas las conexiones que hice porque hay una que me está que me está fallando entonces por favor ya estoy muy nervioso del spotify connect que se llama estudio este de aquí el controlador la salida de audio del controlador la estoy mandando al global in y posteriormente el global in tienes que indicarle que el audio proviene del estudio para que desde ahí se pueda hacer el streaming ahí vamos bien entonces ya nada más revisando las conexiones los endpoints perdón son los comedor son los biblioteca y son los studio entonces con el son los connet vamos a hacer el streaming del spotify todo es connet perdón que no les diga aquí está la habitación ya la estamos activando vamos a cambiar nuestra habitación vamos acá vamos a ver tiene que activar en la biblioteca con el streaming de Luis Miguel y aquí está voy a poner voy a acercar el micrófono para que lo vean tú la misma siempre tú nuestra historia de un amor me fonda me 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 Gracias. 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 Bueno, en el Composer, pues, simplemente no va a funcionar de manera ideal. Aquí tengo el estudio, mira, a ver si escucha a lo lejos. Dice Mendoza que le pongas Juan Gabriel. Y aquí tengo el local, el de aquí. Nada más me quedo con uno. Y listo. ¿Cómo ves, mi estimado Luis? ¿Sí se puede o no se puede hacer? A ver si sube. Dice Luis que ya llegó su cita de la una. Que pasen bonitas fiestas. Yo no sabía que usted prestaba ese tipo de servicio, señora White, que lo disfrute. Por favor, atiéndala bien. O atiéndalo bien si es hombre, no sé. Andale. Pero gracias por escucharnos, mi querida Wise. Creo que es correcto, como dice Wise. Y a terminar con esto, Zambudio. ¿Qué pasa? Ya terminamos, Albert. Nada más era, pues es que llegó lo de la pregunta de Oscar Guerra, de cómo tener múltiples Spotify. Y bueno, nos fuimos con una cosa y otra y nos fuimos saliendo del tema. Pero ya regresando a esta parte, pues el Globalin se ocupa para hacer el streaming hacia las bocinas de Sonos, donde no tenga una conexión física. Pero necesitan un Spotify Connect. Perdón, perdón. Un Sonos Connect. Ya eso de estar en Spotify y Sonos Connect ya me confundió. Correcto. Está bien. Pues parece que no hay preguntas. El señor Merlano dice, muchas felicitaciones a todos. Que pasen felices fiestas y se ejecuten muchos proyectos en el próximo año. Que Dios te escuche, mi querido señor Merlano. Y así como dices, que todos ustedes tengan muchos, muchos proyectos de Control 4. Ninguno con Ubiquity, mi señor Merlano. 600 en YouTube, dice Alejandro Martínez. Esto lo podríamos lograr en menos de medio segundo. Ya estamos en 600. Muy bien. Gracias, señor Martínez. Estoy esperando que YouTube nos mande nuestros cheques. Y con eso les vamos a dar. Tenemos que hacer 4.000 horas de video. Por eso nos estoy tardando más. Ah, no, bueno. Con razón alargaste este webinar hasta el infinito y más allá, ¿no? Para que nos... Ya, solo con este webinar ya llegaste a la mitad. Ese es bueno. Pues ya. Muy bien, señores. Gracias a todos por escucharnos. Como siempre, no solo hoy, todo el año, todos los webinars que hemos hecho con ustedes. Es una parte muy divertida de la semana. No solo darles información que no sirve de mucho a veces, pero convivir con ustedes, convivir con el samudio, vacilar tantito, tener una relación un poquito más cercana que de proveedores. Y, pues, estar construyendo juntos es una comunidad, ¿no? De integración. Escucho que me griten todos atrás. No tiene nadie respeto por mí. No, ya lo sabes, ya lo sabes, este, ahí diciendo que se callen. También saluden, que sean partícipes del webinar. No, manches. Pero, pues, gracias a todos. A ti también, mi querido Sambudio. Por ayudarnos, por escupirnos tu conocimiento. Por mandar donas. Lo que no han hecho, Albert, y en todo el año se lo estuvimos pidiendo. No han hecho, este, sugerencias o réplicas de lo que quieren, este, que hagamos los webinars. Ahí está el correo. Hoy nos dijeron que quieren ventas. Hoy nos dijeron que quieren ventas. Así que ventas les daremos. Y muchas otras cosas. Vamos a buscar, vamos a chambear para ellos. Santiago del Hoyo, igualmente, señor Quintero, señor Cervantes, el señor Ramírez. Todos los que nos escuchan desde México y desde fuera de México, obviamente. Nos da mucho gusto que nos escuchen desde fuera de México. Y, pues, nos vemos el año que entra, ¿no, mi querido Vic? Que pasen bonitas fiestas, que tengan una bonita Navidad en familia. Y que el señor Mendoza me deje de aventar piedras. Dice que le pediría a Santa que pronto lleguen los equipos. Exactamente. Santa va a recibir muchas de esas cartas este año. Santa ya no trae trineos. Ya trae buques. Yo creo que, sí, yo creo que no le va a alcanzar un contenedor de todo lo que necesita traer. Pero, pues, ahí estamos, ¿no? Vamos a tener un muy buen cierre de año. Pónganse, por favor, a vender. Quedan dos semanas. No se me duerman. Pónganse a cobrar. Pónganse a vender. Les recuerdo el alza de precios a partir de finales del mes que entra. Para que se pongan abusados. Y vamos a hacer un muy, muy buen 2022. Todos juntos con ustedes. Aquí en Dillershop, señores. Así que, Eduardo González dice que yo soy Santalberg. Les voy a traer muchos regalos. Prometido. Empezando por el mío. Para la gente que ponga el driver. Hable lo del multidisplay driver. Exactamente. Ya me gané un año. Está bien. Dice Alonso, gracias. Estuvo muy bueno el webinar. Feliz Navidad por nuestro año. Y que alcemos los precios lo más posible para que así él pueda hacer más dinero. No es lo que dijo. Yo le metí palabras en su boca. Les doy en esto, pero es la fe. Muy bien, señores. Gracias a Leti por nuevamente no hacer nada. No, sí, así la fe. La vez que nos burlamos de Leti, pero sí nos ayuda. Gracias por ayudarnos. Ahí está el link. Nos cerramos con 600, ¿no? Cerramos bonito el año. Número cerrado. De 250 de un año, del año pasado, a 600, 300 suscriptores nuevos. Así es. Dice el señor Mendoza, gracias, doctor Zambudio, doctor Zeta. Doctor Zeta. Pues ya, señores, ahora sí. Nos vemos. De la tarde. Ya paren con la hueva, vayanse a trabajar. Nos vemos aquí el lunes 10 de diciembre. Igual tienen nuestro correo, seminario arroba control formexico punto com. Por si necesitan escribirnos algo o nos pueden buscar directamente los que tengan nuestro contacto. No se olviden de bombardear a Zambudio la semana que entra, aunque sea para saludarlo. Y al señor Lago, al que le llame, llámenle todo el día que no los amenacen. Si usted llame, aunque sea para saludarlo. Al señor Lago, le mandamos un saludo al Chile, como siempre, mi querido amigo Lago. Sí, nos saludamos también ahí. Nos vemos el siguiente año. Ya nos saludamos al Chile. Luego echamos espaditas. Ya están, señores. Gracias, mi querido Vic. No, de qué, Albert. Gracias a todos. Hasta el año próximo. Les mando abracitos a todos. Bye, bye. Nos vemos. Adiós. Adiós.